Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, en esta redacción como siempre complacido de llevar a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia, la ciencia y la salud siempre son noticia. Soy Mayerlin Velosa y a esta hora los acompaño con un invitado muy especial para hablar de un tema muy importante que le va a interesar seguramente a los padres de familia que están conectados hasta ahora, las personas que nos están viendo en este momento a través de Facebook, los invitamos a conectarse, a compartir esta información, estamos, recuerden, en todas las redes sociales en www.medicinaysaludpublica.com encuentran noticia importante en materia de salud y por supuesto en Facebook estamos como revista medicina y salud pública y en Instagram como revista MSP. En este momento pues vamos a hablar de un tema muy importante, hemos invitado justamente a una persona, a un especialista en la materia para aclarar todas las dudas, los invitamos también a hacer sus preguntas, a dejarlas por aquí, las estaremos aclarando en la medida de lo posible. Vamos a hablar acerca de las condiciones gástricas en la población pediátrica, justamente si su hija tiene un problema digestivo, digestivo del hígado nutricional, el gastroenterólogo pediatra tiene la preparación de tratar al niño, justamente estos problemas digestivos, hepáticos y nutricionales en los niños suelen ser muy distintos que en los adultos y hay un adiestramiento especializado en gastroenterología pediátrica que es importante que usted conozca, los gastroenterólogos pediatras también tratan a los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia y eligieron justamente esta disciplina o este enfoque como el centro de su práctica médica y para proveerle justamente a los niños una experiencia específicamente en el cuidado de bebés, niños y adolescentes. Por supuesto estamos hablando de toda la edad pediátrica. Para hablar justamente de esta información, de todo lo que concierne a esta disciplina y por supuesto acerca de una asociación muy importante en Puerto Rico, nos acompaña el doctor Antonio del Valle, él es gastroenterólogo pediátrico, miembro de la Asociación de Gastroenterología y Apatología Pediátrica de Puerto Rico y le agradecemos doctor que esté con nosotros, bienvenido a MCP. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Nosotros, pues nos encanta siempre tener profesionales de la salud enfocados en ciertas disciplinas, especialmente lo relacionado con los niños que están tan importante porque no son adultos en cuerpo pequeño, son personas que requieren también una atención específica con digamos condiciones específicas que no se pueden manejar igual que en el caso de los adultos. Justamente doctor, pues aprovechemos que está aquí, que usted pertenece a esta asociación de gastroenterología y apatología pediátrica de Puerto Rico para que nos cuente un poco de ella, cuál es el enfoque que tiene esa asociación, cómo trabajan justamente y cómo ha sido el trabajo en pandemia 2020, 2021, cómo les ha ido. Pues nos ha ido bien, hemos estado bien ocupados, tenemos, seguimos viendo muchos pacientes. La asociación está compuesta por la mayoría de los gastroenterólogos pediátricos en Puerto Rico. La razón de que decidimos unirnos fue para compartir nuestras experiencias, compartir actividades educativas, mantenernos al día, ¿verdad? Y también nos dimos a la tarea de educar al resto de los pediatras, al resto de los médicos en términos de los temas que nosotros vemos a diario, ¿verdad? Y por tal razón, pues organizamos un simposio anualmente donde ofrecemos un charla de gastroenterología pediátrica. Esta charla, tocamos temas primarios, pero también tocamos temas que son más especializados. Esto lo hacemos todos los años en el mes de agosto. El año pasado, ¿verdad? Por la pandemia, pues no lo pudimos realizar, pero este próximo año ya estamos en el proceso de organizarlo para poder realizarlo virtualmente, ¿verdad? Pero básicamente nos reunimos, anteriormente nos reuníamos en persona con cierta frecuencia para discutir temas, para tener diferentes actividades. Somos un grupo bien unido, nos llevamos muy bien y nos gusta trabajar juntos. Compartimos las experiencias, ¿verdad? Y esto resulta en beneficio para los pacientes, ¿verdad? Compartimos, consultamos los unos con nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos pacientes complicados, por supuesto, guardando la privacidad del paciente, pero consultamos con nuestros colegas y opinamos, ¿verdad? De cómo podemos ayudar a los pacientes. Ese es el motivo de la asociación y la realidad es que nos sentimos bien afortunados de tenerla y de ser miembros porque nos enriquece verdaderamente y definitivamente resulta un beneficio grande para los pacientes. Obviamente no nos hemos podido reunir tanto este año, ¿verdad? Sí hemos tenido algunas actividades virtuales, pero sí estamos deseosos de retomar y continuar nuestra misión. ¿Alrededor de cuántos profesionales pertenecen a la asociación, doctor, actualmente? Entiendo que somos 15 en este momento, 15 gastroenterólogos pediátricos. Perfecto. Usted ha hablado ahorita algo muy importante, doctor, que me gustaría que también nos profundizara acerca de la unión justamente a estos especialistas para evitar no solamente pues esa fragmentación de servicios clínicos, sino que también se mejore el servicio a los niños, que llegue directamente a estos pacientes. ¿Qué tipo de adiestramiento reciben ustedes los gastroenterólogos pediatras y pues cómo se da esta unión de profesionales? Bueno, nuestro adiestramiento, nosotros todos somos pediatras primero, ¿verdad? Estudiamos medicina, nos especializamos en pediatría y entonces después hacemos la subespecialidad de gastroenterología, hepatología pediátrica. O sea que todos tenemos ese entrenamiento. Uno puede subespecializarse adicionalmente en ciertas áreas, como por ejemplo medicina de hepatología de trasplante. El presidente de nuestra asociación, el doctor Leonardo Almaza, tiene esa subespecialidad adicional de patología de pacientes de trasplante. Ese es nuestro entrenamiento, todos lo tenemos, ¿verdad? El entrenamiento de pediatría y después de gastroenterología y hepatología pediátrica. La asociación pues la comenzamos aproximadamente ya 15 años o más y fue una iniciativa de algunos miembros de o sea, de algunos de los gastroenterólogos pediátricos. Podemos decir que el fundador fue el doctor Jorge Rosario, gastroenterólogo pediátrico que ahora sigue siendo miembro de la asociación pero él se mudó a Tampa, en Estados Unidos. Pero como quiera sigue compartiendo con nosotros. Y la razón de hacerla pues fue lo que ya mencioné, ¿no? De compartir experiencia, mantenernos, hacer educación continua pues para mantenernos al día y darle mayor beneficio a los pacientes. Doctor, justamente hablando de la asociación, ¿cuáles son esos retos que tienen o planes que tengan a futuro, digamos, para llevar a cabo y seguir mejorando la atención de los pacientes? ¿Cuáles serían esos retos importantes? Bueno, ahora mismo el reto principal, ¿verdad? Es trabajar en esta pandemia, ¿verdad? Que claramente nos ha hecho las cosas más difíciles a todos, ¿verdad? De acuerdo. Estamos buscando la manera, ¿verdad? De poder seguir llevando un buen servicio de calidad, de buena medicina a los pacientes. En los planes, pues de nuevo tenemos el simposio programado para agosto en este año para continuar nuestras actividades educativas. Y siempre estamos buscando maneras de cómo facilitarle las cosas a los pacientes, ¿verdad? Cómo darles mejor cuidado. De los retos mayores que siempre tenemos, pues, son los planes médicos que siguen, ¿verdad? Poniéndonos un poco difícil en términos de los tratamientos que queremos dar. Y, pues, desafortunadamente muchos de estos tratamientos son bien costosos y, pues, los pacientes los necesitan y, pues, encontramos muchas trabas en ese sentido. Frecuentemente estamos discutiendo y tratando de desarrollar estrategias para poder lograr que los pacientes reciban el mejor cuidado. Doctor, justamente preguntarle acerca de, pues, estas condiciones que manejan ustedes más en consulta. Para darnos una idea, los gastroenterólogos pediatras tratan condiciones como alergias o intolerancia a alimentos, afección severa o complicada de reculpo gástrico, sangrado proveniente del tracto gastrointestinal, síndrome de intestino corto, para dar solamente algunas de las tantas condiciones que puede tener un paciente en edad infantil y justamente, doctor, quería preguntarle cuáles de estas condiciones, no solo las que mencioné, sino en general, cuáles podrían ser las más recurrentes por las que van los padres de familia a consulta con sus hijos. Pues muy bien, sí, vemos una variedad de problemas, ¿verdad?, de problemas bien primarios como lo son el reflujo gastroesofágico y el estreñimiento crónico, probablemente esos dos son lo más común que vemos, ¿verdad?, y son problemas más primarios y los vemos todos los días, ¿verdad?, y tratamos de trabajarlo para ayudar a los pacientes en esas áreas. También vemos problemas más, llamamos terciarios, ¿verdad?, de cuidados más complejos, particularmente enfermedad inflamatoria del intestino. La enfermedad inflamatoria del intestino consiste de dos enfermedades, ¿verdad?, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa o colitis ulcerosa. Estas condiciones pues son de gran importancia y cada vez la estamos viendo con más frecuencia, con más frecuencia y con más severidad. Estamos claros que la incidencia ha aumentado. Estamos en proceso de publicar un estudio de prevalencia donde se vio claramente un alza en la prevalencia a estas enfermedades, pero inclusive los datos de ese estudio son de básicamente 2013, 2014. Ya estamos en el 2020, 2021 y todos estamos de acuerdo que cada vez vemos más estas enfermedades, estas condiciones. Y como mencioné, no solamente es que las estamos viendo más, pero estamos viendo unas presentaciones más agresivas. O sea, que los pacientes nos están llegando ya teniendo complicaciones de estas enfermedades y requiriendo unos tratamientos más fuertes e inclusive cirugía. Wow. Pensamos en el pasado, en el pasado me refiero, hace viejos 15 años teníamos pacientes con estas enfermedades, pero definitivamente eran menos y teníamos complicaciones, pero usualmente eran pacientes que ya llevaban tiempo en tratamiento, no habían respondido bien al tratamiento, etcétera. Ahora estamos viendo algo bien diferente que vemos pacientes que de entrada tienen de las complicaciones que vemos en estas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn's puede presentar con complicaciones como lo son estrechezas intestinales o cístulas intestinales. De nuevo, eso en el pasado pues lo veíamos, pero no con tanta frecuencia. Ahora lo estamos viendo más a menudo y lo estamos viendo en el paciente que llega nuevo en el paciente que acabamos de diagnosticar. Doctor, hablando precisamente de los errores que quizás pueden cometer padres de familia al no identificar esos síntomas por los que deben acudir al médico o quizás a un gastroenterólogo pediatra y quizás milatar la ida al hospital o la urgencia. ¿Cuáles son esos síntomas a los que hay que prestar atención quizás en edad infantil? Pues, si lo podríamos segmentar quizás en edades o de algunos síntomas que tienen los bebés más pequeños o algunos niños más grandes. ¿Cuáles podrían ser esos síntomas de alerta para los padres? Bueno, para mí un síntoma de alerta en cualquier edad pediátrica es el crecimiento. Los niños siempre siempre están creciendo siempre tienen que estar creciendo y ganando peso y eso desde la infancia hasta la infancia Desarrollo Correcto. Ok. Y eso es importante como le digo desde el bebé hasta el adolescente. Obviamente en el bebé es más el bebé gana peso más rápido y crece más rápido o sea que es más fácil darse cuenta si no lo está logrando ¿verdad? En el niño más grande es más difícil por eso en el niño más grande siempre estamos recalcando de que es importante mantener las citas de seguimiento con el pediatra aunque el niño esté bien porque hay niños que su primer síntoma en estas por ejemplo en estas enfermedades inflamatorias su primer síntoma puede ser fallo en el crecimiento aunque no tenga síntomas gastrointestinales o sea que uno y uno no se da cuenta que el niño no ha crecido bien en un año a menos que fue al pediatra lo pesaron y lo midieron y se dieron cuenta que entre un año y el otro el crecimiento había sido insuficiente ¿verdad? En el infante pues de nuevo es un poco más fácil pero eso definitivamente es una señal de alerta cuando un bebé no está ganando peso bien no está creciendo claro primera señal ¿perdó? esa sería la primera señal el tema del crecimiento el desarrollo constante a medida que que el niño avanza en edad exacto porque esos son ¿verdad? pueden ser el primer reflejo de una condición de una condición gastrointestinal aparte de de otras condiciones médicas ¿no? ahora yendo yendo más por edades ¿verdad? pues el infante los síntomas que deben rápido consultar con el pediatra y posteriormente decir si está un gastroenterólogo pediátrico ¿verdad? pues claramente vómitos persistentes irritabilidad irritabilidad severa que el niño constantemente está irritable y entonces los patrones de evacuaciones ¿verdad? y nada en los bebés los patrones de evacuaciones son extremadamente variables y lo que es normal es bien amplio a veces se preocupan porque el bebé no ha evacuado en unos días los bebés que lactan pueden pasar días sin evacuar y es normal ¿verdad? pero para eso estamos aquí para que se hagan las preguntas ¿verdad? y traerle esas preguntas al pediatra y posteriormente a nosotros para educar ¿verdad? y aprender de qué es lo que es normal y lo que no ¿verdad? ahora obviamente síntomas en un infante pues cuando vemos por ejemplo pues sangre en las excretas ¿verdad? eso hay que evaluarlo muchas veces en infantes eso es una señal de alergia al alimento y la alergia más común en los bebés es la alergia a las proteínas de la leche de la vaca todo el mundo habla de intolerancia a la lactosa en los bebés no vemos problemas con la lactosa es alergia a las proteínas de la leche de la vaca pero básicamente pues eso son las señales en los bebés en los pequeñitos ¿verdad? ya niñitos más grandes pues vamos creciendo de nuevo el crecimiento y la ganancia de peso es vital pero entonces pues tenemos que empezar a atender pues un poquito más cómo se están alimentando ¿verdad? esos patrones de alimentación y sobre todo tenemos que atender la otra epidemia que estamos viendo en los niños que es la obesidad la obesidad infantil ¿verdad? que también es importantísima así que volvemos al monitoreo del crecimiento y ganancia de peso nos preocupa muchísimo cuando un niño no está ganando peso bien pero también nos preocupa muchísimo cuando están ganando excesivamente y esto lo estamos viendo bien frecuente tengo un paciente que viene hoy en la próxima mesita en dos meses me ganó ocho libras eso no es apropiado ¿verdad? y eso hay que atenderlo o sea si está y es algo que hemos visto muchísimo en la pandemia ¿verdad? como ha habido muchísima ganancia de peso obviamente por el encierro y la inactividad ¿verdad? el hecho de que ha habido mucha menos actividad física porque los niños no han estado yendo a las escuelas y todo eso el estar en las casas en las computadoras todo el tiempo ¿verdad? pues eso ha favorecido a mayor ganancia de peso y el sedentarismo claro claro y eso pues también es igualmente preocupante ¿verdad? porque la obesidad infantil lleva obesidad en la adolescencia y en la adultez y con todas las complicaciones estamos viendo en adolescentes diabetes tipo 2 diabetes tipo 2 en el pasado solamente se veía en adultos mayores de 40 años pero precisamente por la obesidad pues la estamos viendo ya en gente joven y definitivamente es algo que hay que estar pendiente y atender debidamente ¿ha sido recurrente quizás la ida a su consultorio doctor? cada vez son más los padres que acuden por problemas gastrointestinales de sus hijos ¿cómo están en Puerto Rico en esa la incidencia digamos de ese tipo de condiciones en los niños que han podido notar? sí en la pandemia pues las condiciones respiratorias han disminuido ¿verdad? porque todo el mundo está con una mascarilla todo el tiempo o sea que antes que eran tan comunes los virus respiratorios y los catarros y las pulmonías pues eso ha bajado drásticamente ¿verdad? nosotros los gastroenterólogos no trabajamos con eso pero las condiciones gastrointestinales probablemente hemos visto más una razón importantísima es la salud mental ¿verdad? hay una relación directa entre las emociones y el estómago y los intestinos o sea que entonces tenemos más gastritis tenemos más estreñimiento estrés exacto y en adolescentes particularmente vemos el síndrome de intestino irritable ¿verdad? que se ve tanto en adultos el síndrome de intestino irritable cuando hay esta relación directa entre el estrés y la ansiedad y en síntomas gastrointestinales ¿verdad? pues eso eso lo estamos viendo muchísimo en adición a la enfermedad inflamatoria del intestino que ya mencioné ¿verdad? que también el estrés porque hay porque hay justamente esa relación estrecha entre las emociones y el tema gastrointestinal ¿por qué ocurre? muchas personas incluso no lo relacionan piensan que no tiene relación y nunca le atribuyen al estrés quizás ese tipo de condiciones que están padeciendo ¿por qué? dicho por un profesional ¿por qué puede pasar esto? hay una relación directa ¿verdad? o sea nosotros somos unos seres bien neurológicos ¿verdad? todo todo está controlado aquí arriba y de aquí salen nervios y van a todo el cuerpo desde el cerebro desde el cerebro y van controlan el estómago y los intestinos también y definitivamente hay una relación directa y esto nos pasa a todos ¿verdad? si uno está ansioso uno está preocupado pues eso a muchas personas eso los hace ir más al baño ¿verdad? y claro en muchas personas es algo que se puede manejar mejor pero en personas y ahí es donde muchas veces diagnosticamos el síndrome de intestino irritable en donde entonces cualquier desbalance cualquier preocupación resulta en diarrea profusa o resulta en un estreñimiento que lleva a dolor abdominal y puede ser algo en algunos casos bien limitante pero definitivamente hay una relación fuertísima entre las emociones y lo siento el intestino muchos consideramos que el intestino es una válvula de escape y cuando muchos pacientes básicamente manejan su 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 problema de ansiedad etcétera con síntomas gastrointestinales dolores abdominales bien fuertes y lo vemos nosotros en niños y lo vemos que en niños por problemas en la escuela adolescente verdad esa ansiedad de la escuela o de otros problemas relacionados a la edad y entonces se presentan con los síntomas de náuseas vómitos dolores abdominales verdad se empeora gastritis empeora el reflujo gastroesofágico así que definitivamente la parte emocional es importantísima sabemos muy bien que en este momento de la pandemia la salud mental se ha deteriorado sin lugar a duda verdad en los niños estar fuera de las escuelas sabemos que ha tenido un impacto grande en la salud mental y por lo tanto eso pues tiene un impacto en las condiciones gastrointestinales por eso nuestro verdad mis colegas y yo pues hemos seguido viendo un número alto de pacientes porque pues seguimos viendo mucho gastritis mucho reflujo estreñimiento y todo verdad y claro el factor emocional ha contribuido definitivamente a que sigamos viendo estos problemas tal vez lo hayamos visto más en este pasado año claro además que siempre lo hablamos cuando se trata de pacientes en edad infantil o pediátricas que ellos quizás para ellos es un poco más difícil de asimilar que la vida cambió que el mundo que los rodeaba a sus compañeros no los pueden ver igual en clase o quizás sus padres tienen que estar mucho tiempo en casa y sumado a la cantidad de normas que tenemos ahora de bioseguridad lavado de manos constante el tema de distanciamiento social el uso de mascarillas quizás es mucha información para los pequeños y también puede estar ocasionando altos niveles de estrés para ellos y mayores condiciones de problemas gastrointestinales doctor hablando sobre los avances que han tenido quizás ustedes en diagnósticos cómo se diagnostican ese tipo de condiciones en pacientes pediátricos digamos instrumentación especial copios que se usa para digamos examinar el interior de los niños cómo han avanzado en ese tema cómo lo hacen para diagnosticar lo más importante sigue siendo el historial del paciente el historial y el examen físico tenemos hemos avanzado muchísimo en términos de la tecnología cómo nos ayuda verdad y nosotros los gastroenterólogos realizamos endoscopías colonoscopías y los instrumentos cada vez son más sofisticados verdad y nos permiten investigar y evaluar ese tracto gastrointestinal por dentro de una muchísimo mejor pero verdad son la proporción de pacientes que necesitan estudiando copicos es mucho menor la mayoría no los necesitan verdad y con un buen historial y examen físico verdad pues uno puede establecer muchos diagnósticos dependiendo de ese historial es que entonces uno va a enfocar la evaluación pues ok voy entonces a hacer estos laboratorios tal vez algún estudio de imagen y de acuerdo a eso entonces ya se establece la necesidad de entonces tengo que realizar una endoscopía una endoscopía superior o ya sea la colonoscopía verdad todo depende del cuadro del paciente en algunos pacientes de entrada sabemos que tenemos que realizar estos estudios endoscopicos sobre todo estos pacientes que nos presentan señales de alarma señales de alarma como este paciente que no está creciendo este paciente que está perdiendo peso que presenta sangrado en las excretas que presenta sangrado al vomitar en esos casos verdad pues tenemos que ir a los estudios endoscópicos más rápido pero en la mayoría de los pacientes está indicado obtener un buen historial primero y por ejemplo si yo sospecho un paciente con gastritis la recomendación las guías no nos dicen que todo paciente que sospecho de gastritis le voy a hacer una endoscopía primero para corroborar las guías nos dicen que primero vamos a dar tratamiento vamos a dar un buen tratamiento que conlleva tomar un medicamento que suprime el ácido gástrico con una dieta libre de irritante y si el paciente no mejora en un periodo razonable estamos hablando dos, tres semanas entonces es que uno debe considerar la endoscopía claro si ese paciente por ejemplo pues la severidad es mayor no para vomitar terminó en el hospital por dolores bien severos pues claro vamos a hacer el estudio antes si necesitamos obtener más información más rápido para entonces poder darle un cuidado más dirigido pero obviamente estos estudios son invasivos cuando llevan llevarle al paciente típicamente a sala de endoscopía la mayoría de los gastroenterólogos pediátricos hacemos estos estudios en el hospital para que sea más seguro para que al paciente le demos la anestesia apropiada para que se haga un mejor estudio ¿verdad? o sea que no tenemos ningún reparo en hacer estos estudios pero hay que seguir las indicaciones ¿verdad? y en muchas de las circunstancias está indicado dar un tratamiento inicial ver la respuesta del paciente para entonces si el paciente no responde adecuadamente entonces vamos al estudio endoscópico muchas veces hay la expectativa de que el estudio endoscópico me va a resolver todos los problemas y no siempre es así en ocasiones el estudio endoscópico no nos da una información nueva para cambiar el manejo ¿verdad? así es que todo depende de cada paciente diferente y los cuadros ¿verdad? dependiendo de la información que tenemos es que vamos a proceder de esa manera el paciente estoy sospechando la enfermedad inflamatoria del intestino enfermedad de Crohn colitis ulcerativa que ya mencionamos por supuesto que vamos a considerar hacer endoscopía y colonoscopía más rápido pero algunos de estos pacientes por ejemplo podemos tener un paciente con enfermedad de Crohn que solamente tiene la enfermedad en el intestino delgado nosotros en la endoscopía llegamos a la parte superior del intestino delgado en la colonoscopía llegamos a la parte inferior delgado pero hay muchos pies de intestino que nosotros no llegamos endoscópicamente y hemos tenido pacientes que solamente tienen enfermedad en esos pies del medio o sea que definitivamente necesitamos los laboratorios los estudios radiográficos para entonces hacer el diagnóstico ¿verdad? pero básicamente eso Muy bien doctor usted hace un momento mencionó el tema de la intolerancia a la lactose y quisiéramos saber si esa es una de las preguntas recurrentes quizás de los padres en consulta ¿qué mitos hay alrededor de ese tema para poderlo aclarar? porque sabemos que es una pregunta frecuente quizás también el tema de bacterias o parásitos en el estómago de los niños ¿qué podemos decir acerca de esto tan recurrente porque es muy común quizás en su consultorio que un padre acuda doctor mi niño tiene en este momento intolerancia a la lactosa pero entonces expliquemos por qué ocurre me alegro muchísimo que me haga esa pregunta porque es un tema donde hay unos mitos bien grandes ¿verdad? la intolerancia a la lactosa congénita en un bebé es extremadamente rara sumamente rara casi casi imposible o sea son el número de casos a nivel mundial no pasa de 50 versus la intolerancia a la lactosa común que se ve en los adultos esa intolerancia a la lactosa comienza en la adolescencia tardía o sea estamos hablando de 17 18 19 años es que comienza la intolerancia a la lactosa que va a ser para toda la vida claro un bebé o un niño pequeño puede ser intolerante a la lactosa después de un insulto gastrointestinal por ejemplo lo más común es que a un niño le dé un virus y tenga una gastroenteritis aguda una gastroenteritis aguda es una infección lo más común son las virales verdad hay bacterianas pero lo más común son las virales y al haber un insulto en el intestino delgado pues ahí se va a afectar la habilidad para digerir la lactosa y entonces el niño o la niña puede estar intolerante a la lactosa durante el insulto y digamos una dos no más allá de tres semanas después del insulto inicial o sea que yo puedo tener una intolerancia a la lactosa secundaria a un insulto al intestino delgado pero eso va a ser bien temporal eso no va a durar más allá de dos o tres semanas ¿ok? versus la intolerancia a la lactosa primaria que vemos en adolescencia tardía y adultos que ya esa es para toda la vida cuando tenemos problemas con la leche en infantes el problema común que vemos es alergia a las proteínas de la leche de la vaca que eso sí es un problema muchísimo más común que lo vemos con mucha frecuencia por lo menos aquí en Puerto Rico es bastante frecuente ¿verdad? pero es bien diferente la alergia hay que eliminar las proteínas de la leche de la vaca o sea que no solamente es eliminar los productos lácteos porque no es eliminar la lactosa es eliminar las proteínas de la leche de la vaca hay alimentos que tienen proteínas de leche de vaca y no son productos lácteos ¿ves? entonces hay que leer las etiquetas etcétera pero no son lo mismo ahora típicamente el bebé o el niño pequeño que tiene un problema serio con los productos lácteos típicamente es por alergia a las proteínas de la leche de la vaca no intolerancia a la lactosa la intolerancia a la lactosa cuando ocurre en los pequeños pues es temporera no dura más allá de dos o tres semanas si ya la vemos entonces en adolescente 16, 17, 18 años en adelante ¿verdad? que entonces ya es allá para toda la vida ahora la intolerancia a la lactosa es fácil de manejar y simple y sencillamente evitar la lactosa ¿verdad? y ahora todos los productos lácteos vienen están disponibles en el supermercado sin lactosa así que eso no tiende a ser un problema mayor tiende a ser bastante fácil de manejar la alergia a la proteína de la leche de la vaca es un poquito más compleja ¿verdad? pero también y la buena noticia en términos de la alergia a la proteína de la leche de la vaca es que los niños la superan la mayoría de los infantes que lo tienen la superan antes del año hay unos que pueden durar un poquito más hasta los tres años y bien raro que llegue hasta los cinco años eso lo vemos con mucho menos frecuencia y además hay alternativas ¿perdón? hay otras alternativas también para suplir en caso de que haya alergias otros tipos de leches exacto claro hay otros tipos de leche hay fórmulas especializadas o hipoalergénicas que proveen que le proveen al infante todo lo que necesita la mamá que lacta lo puede seguir lactando la mamá no tiene que dejar de lactar y seguimos exhortando que sigan lactando claro mamá se tiene que poner a dieta la mamá que entendemos que su bebé es alérgico a las proteínas de la leche de la vaca pues mamá tiene que seguir una dieta estricta libre de proteína de leche de vaca y en ese caso típicamente se resuelve bien el problema que bueno doctor muchísimas gracias porque sabemos que es una pregunta muy frecuente quizás en su consultorio y es bueno tener la aclaración para que usted también tenga eso eso muy claro se lo pueda compartir quizás algunas mamitas que están preocupadas por el tema de la leche por el tema de la lactosa y aquí está nuestro doctor el doctor Antonio del Valle gastroenterólogo pediátrico miembro de la asociación de gastroenterología y patología pediátrica de Puerto Rico a quien le agradecemos mucho que haya estado con nosotros pues charlando a esta hora justamente de las condiciones gástricas en pacientes con población pediátrica doctor mil gracias por haber estado con nosotros en MSP claro que sí siempre a la orden bueno y a ustedes también por haberse conectado le recordamos justamente que todos estos temas esta información queda aquí puede usted compartirla con sus allegados con sus familiares o cualquier persona que pueda estar necesitando esta información estamos en todas las redes sociales recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticia hasta pronto y la salud y la salud ¡Gracias!